La presencia del fenómeno del niño en la región centroamericana no solamente está afectando al corredor seco del país sino a nivel de la región, por lo que ante estos efectos del cambio climático es importante que los productores sean resilientes y abran paso a la agroecología. Se ha venido promoviendo esta actividad de hace 20 o 25 años atrás, cuando se monitoreaba que estos fenómenos cada 5 años se repiten y lógicamente esto te indica cómo prepararte anticipadamente para enfrentar estos efectos que siempre se presentan. La agroecología es una alternativa que se ha venido promoviendo por lo que uno, los costos son menos, lógicamente, y el pequeño productor no tiene la capacidad suficiente a veces para estar comprando el paquete agroquímico y lógicamente él busca de la manera de establecer una resiliencia, por lo menos para garantizar la alimentación familiar. Y cuando lógicamente la producción es excesiva, una parte la dedican para autoconsumo, otra para comercio y la otra para la producción, pero cuando se presentan estos efectos que estamos viviendo actualmente, lógicamente estos procesos no se encuentran. Gómez dijo que se debería de crear una política centroamericana para atender a todas esas comunidades afectadas. Lógicamente el talón de Aquiles, y no solamente en Nicaragua, te hablo de Centroamérica, son las comunidades que están ubicadas en el Corredor Seco. Yo creo que debe establecerse una política centroamericana para atender directamente a todas estas comunidades que están establecidas en todos los países de Centroamérica, no solamente en Nicaragua, y se siente porque se está golpeando. Y todas estas consecuencias que trae, bueno, migraciones, desestabilidad, incluso familiar, y el costo de los granos básicos cuando estos se obtienen. El fenómeno del niño podría extenderse hasta los primeros meses del 2024, así lo indica el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, donde la probabilidad de esta extensión es del 77%. Noticias 12, Darlen Tellez.